Mi nombre es José Humberto Martínez González y yo tengo 55 años. Yo soy, me dedico a la maestranza, soy maestro bañil carpintero. Siempre me ha gustado el paisaje enorme, me gustan los ecos, me gustan, por eso yo estuve acá. Pero la casa propia era para mí lo mejor que me voy a pasar, porque con este subsidio que salió ahora aquí en Pozalmante, fue muy rápido. Así que la casa, yo estoy feliz, feliz con esta casa. Contar con varios servicios públicos en un solo punto de atención ha significado un ahorro importante de dinero y tiempo para las personas. Estamos acercando el Estado a los ciudadanos. Fue tan rápido que nosotros lo imprimimos en más o menos para el primer mes de abril, el primer día de abril. Y en junio y julio ya teníamos nuestra casa. Así de rápido, en tres meses tuvimos nuestra casa, así que estábamos, pero contentos, contentísimos, estábamos con nuestra casa. Me atendieron, fue tan rápido que también que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto. Todos me lo odiaron, como les contaba a ellos, era difícil para entenderlo, pero ellos me iban explicando todo lo que uno tenía que hacerlo. Y salió todo bien, que como les digo, tres meses ya casa propia. Y realiza todos sus trámites. La comuna en general está muy feliz de poder tener un IPS, un chila tienda aquí. ¿Por qué? Porque a veces los tiempos son súper cortos. La familia, los niños, estarían de Quique a comprar un bolo para pedir la hora. Cuadra de la casa, a dos cuadras. A diferencia de Quique, que son dos horas. Nosotros podemos presentarles los mismos servicios que están en la ciudad, aquí, realizando trámites de entrega de certificados, venta de bonos. De todos los trámites que nosotros como Chile atiende cubrimos a nivel nacional. Los sueños míos es estar junto con mi familia y con mi señora vivir muchos años más en este barco. Pues el hogar que les dieron, ya no teníamos que andar, que ir arrendando esta casa. Antes de venir acá, nosotros andábamos así. Lo pidían la casa, aquí lo pidían la otra casa, aquí. Y ahora no. Y ahora nosotros nos vamos a animar acá. Y ese fue el sueño grande también para nosotros, tener la casa propia. Ese es el sueño, seguir acá. No andar más en una casa que en otra, ya no lo vemos acá. No andar más en otra, ya no lo vemos acá.